Con el fin de sumarse a Jornadas Altruistas, un grupo de productores de cerveza artesanal se organizaron para alistar Cervearte 2021, un evento con causa en beneficio de los niños con cáncer. Este escaparate se desarrollará los próximos 30 y 31 de octubre, teniendo como sede la Plaza Punto Ventura, ubicada en la avenida Ventura Puente 1509, frente a las instalaciones del Orquidario de Morelia. De acuerdo con Alejandro Mejía, representante de cervecería Copérnico, en este evento participarán 11 productores de cerveza artesanal, de los cuales 10 son de Michoacán y una de Guanajuato, aportando su bebida para deleite de los amantes de la cerveza con toque no tan industrializado. Esto va a iniciar a las 12 del mediodía, el sábado 30, y va a durar hasta las 11 de la noche. Vamos a tener exposición artística, además del tema cervecero. Va a haber espacio para eventos musicales, para pintura, para bailables. Es un evento donde tratamos de combinar la parte de la cerveza artesanal con expresiones artísticas de otro tipo. Primer evento, el primer Cervearte de este año, del 2021. En próximas semanas estaremos informando de una fecha para diciembre y para el 2022 tenemos programadas cuatro eventos a lo largo de todo el año, que ya les estaremos informando. El próximo año tendrán al menos cuatro eventos de este tipo, siguiendo el tenor de ayudar a sectores vulnerables, como en esta ocasión lo es el apoyo a infantes que enfrentan cáncer. En tanto, la representante de cerveza de los cuates, Esperanza Mier, mencionó que la intención es que los asistentes degusten y conozcan el producto local, y a la vez se sumen a la labor de apoyo, pues de lo recaudado, el 10% irá a la asociación Magia en los Corazones. Decidimos donar un 10% de nuestras ventas a la asociación Magia en los Corazones. Magia en los Corazones ayuda al año a un niño en su tratamiento con cáncer. Todo el tratamiento lo cubre durante un año. Ese tratamiento es a base de donativos que hacemos todos los morelianos o michoacanos donando tapitas o papel en desuso. Entonces nosotros decidimos hacer la donación de nuestras ventas del 10% para ayudar a la asociación. Siete arrieros, Menas Beer, Baalamacad, Apeiron, Ina, Tleyad, Los Cuates, Imperio, Tierra Blanca, El Inge, Cardiel y Cervecería Copérnico son las marcas de las cervecerías que estarán participando en este evento altruista, que cuentan con diferentes sabores y estilos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!